Pues, 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 ¿dónde deja el mando? Aquí. Vamos a seguir. Yo le había dejado. Me he cogido una Coca-Cola. Bueno, una cola a cero del Mercadona. Va, que vamos. Verás, la que vamos a liar. Hostia, qué chula la mansión. 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 Bueno, vamos a intentar ir un poquillo más en sigilo. Está literalmente colgando. Es que lo tienen que, lo tendrían que ver. Pero si es que me tendríais que ver si es que estoy dentro de vuestra visión periférica, cojones. Está literalmente. No. 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 Venga, si lo he hecho en su cara, tío. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Está volviendo como una mierda. Están derrotando, Embers, para el eterno de la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere escucharme? ¿Quién quiere escucharme? Es una mapa de Brooklyn. ¿Es eso donde el crimson hour se va a pasar? El libro de la llave. Quieren que el mundo se quiera, para que puedan vivir en lo que hay que hacer. ¿Por qué Brooklyn? ¿Qué tiene que hacer con todo esto? ¿Tiene un barco, crédito, edgar, barco, biblioteca? ¿Qué es la conexión? mis embers he oído un poco de preocupación entre ustedes acerca de nuestras piernas mi preocupación es que los pensaste como piernas los embers que fall se revelaron a ser no es y aunque nos pierdan los hemos creado solo más fuerte sin ellos así cuando la pequeña mía y el bebé nos ven a visitar te muestras cuantos somos el fuego para todo lo que se muestran quien es este tipo no 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 a ver leo un poco de fuego no de explosivos y eso sí ¿Quién dijo algo sobre Ozco? ¿Quién dijo algo sobre el beck? Bautla la de la anticemprita de su Vampire. ¡Si! No, 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 no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No! There, that'll keep pressure on it until I can... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Caos y destrucción. que guapisimo está guapisimo esto vale y tenemos nos faltan 3 arañas una sesión de fotos y una cosa bloqueada vamos a ver si encontramos las arañas y así vale la araña creo que está me ha parecido ver ahí en brooklyn vale veo la sesión de fotos allí y veo ahí algo también ahí arriba vale esto bueno no es tan espectacular pero ahí lo tenemos vamos a ver vamos a ver a ver que trofeo hemos sacado no es tan espectacular pero no es tan espectacular no es tan espectacular vale vale veo un robot veo un robot ahí arriba vale vale y aquí hemos visto una caja vale que fácil es perderme fantástico y a ver que más como vamos aquí mira tenemos cuatro puntos de habilidad de tecnología de traje podemos mejorar esto ya al final oh mama pues aparcado ya tenemos la salud a tope de los artilugios claro ahora ya no podemos nada porque he gastado porque he gastado las fichas de héroe vale no me importa y de habilidades quiero de las que tenemos a los dos esta esta y estos son dos puntos de habilidad lo que necesitamos eso para las para las guaridas y eso me va a venir de perlas vale nos falta un spider bot un spider bot y lo que está bloqueado la misión bueno vamos a la misión si eso el spider bot igual va a ser más difícil encontrarlo y esto no le afecta al cimiente con Connors su familia he escuchado que su esposa se quedó con su hijo después del primer fiasco no lo que Craven le importa debe ser solitario vivir en una casa solo 他 también no lo hay solo es es a box ¿Por qué es por lo que perdió el brazo el blizzard? Está todo lleno de arañazos. ¿Por qué? 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 ¿Pod qué? para un analizador de genoma. ¿Connors tiene un labo aquí? Vaya. What a surprise, eh? Que hemos descubierto eso antes de... Hemos descubierto el laboratorio antes de encontrar el... Y se esmochó. Reptile terrariums para el analizador de rejuvencia de connor. Nunca encontré como se ha perdido su brazo. El sensor de movimiento ha creado la camara de seguridad hace 30 minutos. ¿Qué le hizo en mí? Estaba tratando de testar su sangre. Vamos, Dr. Connors, luchamos. Me gusta mucho también el tema de que... De que... Los malos no sean malos y chimpun, sino que se hayan rehabilitado. Exactamente como se le gusta. ¿Connors tiene sangre? ¡Combre la puerta! El espíritu podría estar en cualquier lugar. No tienes idea. Tú eres glorioso, Prey. ¡Worthy de Craven! Déjame decirte cómo todo esto va a bajar. Si te dejaste connors alone. Él no merece esto. Pero si tú eres Craven, sigas después de detrás de él. Él responde a mí. No? É Hello, Samuel. No. Año a más social. Año. Ahí, debajo. ¡No sabía lo que ha hecho con Connors! ¡Gracias por verlo! ¡Oh, para que pueda demostrar algo! ¡Es todo esto solo un juego para él! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No tenemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Está jodiendo la vida al muchacho! ¡Gracias por ver el video! 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 Vale. Spread out. If you find the lizard, don't engage alone. Hey, man. Got your feet up on the battle station. Lot of hunters. Are they using those bird drones to track the lizard? I think so. Why? Got an idea. I'll work on it while you clear the warehouse. Better not wake up. Let's go. Thanks for your cooperation. Arriba. Vale, esta parte ya está. Okay. Exactly. Let's go. Let's go. From there it is foть. It will be moving slow. Okay. Okay. Let's go. I will play with your shotgun. I think we have to go. Periglo, sin riesgo, vale, tenemos este, vamos a ir a por aquel de allí Arriba, perfecto Claro, si tuviese, si tuviese Si tuviese ya la habilidad esa de antes ¿Qué nos falta? No, 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 pero no, 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 eso va aυhar Ya tengo corto 先ipo Vale. Vale, uno. Y el otro enseguida. Ala. Los bedbugs son las chinches, ¿no? This is for the best. We have to make the number on me! Vale, y me falta uno, ¿no? Vale, tenemos a aquel de allí. Para arriba. Los tenemos a todos, ¿eh? ¡Es alive! ¿Cómo se ve? Como un drone robot, ¿no? Y un drone robot que está curando el azúcar. ¡Guau! Eso fue rápido. Es parece que no se reen de ahí. Esto se mejor anda en un tanque. Aquí se va a ser mal. gospi, ¿eres bien? Sí. Creo que estaAll research es bloqueada tras las gu guapas. No estés друзья. ¿Por qué he puesto eso ahí? No sé por qué. Me he equivocado de botón o algo. Pero definitivamente ha pasado por aquí. Es que al cocodrilo le gusta el pescado. Es un otaku, es un sushi lover. Verás, se viene susto. Verás, se viene susto. Verás, se viene a la puerta número uno. ¡Dude! ¿Dude? 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 No idea, pero he visto algunas cosas. ¿Sabe, hombre? Vamos a encontrar este tío. ¡Gracias! Sí. El drone no tiene a lock en él, ¿no? Verás que hostia me va a dar. Lo estoy viendo, ¿eh? Ha cambiado de piel. Es solo su piel. ¿No significa que se está más grande? ¿Tú más o menos? ¡Gracias! 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 por fin al logro de acción juntitos con los canales harry's dying and he's the only one who can help we won't you take the drones i got the jet skis spider-man this is really really exciting keep it tight man watch out for those drones don't worry they think i'm a friendly spider-man there take him out y'all having a yacht party without me the east river is not a river but in fact a salt water tidal flat spider-man is fighting on right now help the tour boat i've got the metal murder bird i warned you about going after connor's now this is on you poison clouds that all you've got almost done here civilians are all safe how you looking this gunship won't quit i'm right behind you we'll take it down together no time i got you in my sight time to go boom boy no 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 spider-man it's got defenses spider-man hang on spider-man hang on over there the one with the tendril move 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 o que guapo esta tio si es que parece una pelicula Hostia que guapísimo Qué bien hecho estadio ¡No puedo! ¡Soy uno de ellos! ¿Recuerdas? ¡Bien! ¡Eso es! ¡P! ¡Ali, tú, tres! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ali! ¡Bravísimo, tío! Y lo tira ahí como, ¡venga! ¡Calabazo! ¡No! ¿Por qué será? Porque no le ha salido el Pikachu en la colección Bueno, eh... Vale, ahora sí que tenemos... Hey, ¿any luck at Connor's house? No, but tracking him right now What's wrong? Nothing Meaning something Miles was off his game We almost had Lizard I'm sure he was just trying to help Sometimes it's just easier to do things myself Hey, that's not fair, Pete We're a team We just really need Connors right now For Harry Okay Let me know when you find him Se está poniendo un poco... ¡Gilipollas! ¿Esto qué es? Vale, no, pero no lo voy a pillar Vamos a por esto Me gusta más esto Y luego ya veremos No Espérate, no, 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 no Vale Te quedas aquí, ¿vale, Peter? Un momento Que voy a hablar con esta gente Quietecico Y callao Por favor Cállate un... Cállate un ratillo ¿Vale? Que voy a hablar con la gente Por favor, Peter Por favor, cállate, eh Por favor Suscribíos y todas esas cosas Si os gusta este tipo de contenido Y en el próximo vídeo Continuamos con las aventuras De Spawner Marmel De Perlman Nos vemos, bonicos Gracias por ver el vídeo Chao, chao Chao